¡Hola! ¡Alejandro! ¿Has visto qué bonito? ¡Alejandro! ¿Me quieres ver, no? ¿Qué es lo que se llama esto? ¡Suricatos! ¡Suricatos! ¿El gatito? No, 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 gatito, gatito. Mira cómo toma el sol. ¿Qué son? Este que está de pie y el otro que está de pie. ¿Qué visto es? Mira, posan para la foto y coge. ¡Alejandro! ¡No golpe! ¡No, es como más que tiene! ¡Alelo, peguen, desayunos! ¿Sí? ¡Eso es un cartel que dice que no le des de comida a los oricates que se ponen malos de la vida!